Hola, soy Aris, desarrollador de aplicaciones móviles y en este vídeo te voy a poner la entrevista que tuve la semana pasada con Carlos Asaustre. En esta entrevista vamos a hablar sobre todos los caminos que tiene un desarrollador para crecer o desarrollarse profesionalmente. Es decir, no solo tienes por qué trabajar en una empresa, hay muchos caminos que puedes tomar, cada uno tiene sus pros y sus contras. Y en esta entrevista vamos a hablar de ello. Así que te recomiendo que le eches un ojo porque vas a aprender un montón sobre el camino del desarrollador. Yo creo que todo el mundo te conoce, más por aquí, porque encima he dado la chapa un montón. Pero si tuvieras que hablar un poquito de ti o decir a lo que te dedicas, ¿cómo te definirías o cómo hablarías de ti? Es difícil. Bueno, yo lo que sí que soy es ingeniero en telemática, eso es lo único que sí que es verdad. Me licencié en ingeniería hace tiempo y luego he dedicado casi estos 10 últimos años al desarrollo web. Principalmente en frontend, con los sospechosos habituales, HTML, CSS, Javascript y el framework de moda. Y luego en backend sí que he tocado un poquito con Node, porque es Javascript también, entonces te permite un poco eso. Y nada, pues he ido un poco de aquí para allá, probando mil cosas, que supongo que iremos hablando a lo largo del directo, pero básicamente eso. Vale, y entonces, bueno, para empezar, dirías que obviamente tu preferencia es front a muerte, ¿no? Si tuvieses ahora que cambiar, no, si te propusieran, bueno, ahora ya porque estás en formación y tal, que hablaremos más tarde, pero si te propusiesen cambiarte de stack, por decirlo así, ¿te pasarías alguno? ¿O alguno te llama más la atención en el especial? En todo caso sería lo que se llama full stack, pero sí que es verdad que en backend no es algo que, o sea, el backend es mucho backend, parece que solo es hacer un API y ya está, ¿no? Hay que hacer más cosas, hay que tener en cuenta la seguridad, la infraestructura y todo eso. Y bueno, pues yo he hecho cosillas, pero un poco por mi cuenta, no, bueno, en la startup sí que lo controlaba, pero bueno, que era yo el único, ¿no? El único responsable, digamos. Vale. Entonces, me encuentro cómodo con Javascript. Si cambiara, no sabría decirte, quizá a lo mejor probar Python a lo mejor, pero con Javascript estoy bastante bien. Además, en el frontend siempre tenemos algo nuevo, así que... Vale, genial. Con eso no hay problema. Y bueno, quiero ir un poquito siguiendo como toda tu historia, ¿vale? Porque encima ha sido muy fácil organizar esto porque tienes una web donde tienes ahí todo el historial, básicamente, de tu vida. Que encima está hecho en Notion, ¿puede ser? No, está hecha en Gatsby, que es un framework también de Riyadh, o sea, usa Riyadh y GraphQL. Y ahora estoy cambiándola, la quiero cambiar a Nest, que también, para lo que lo uso, que es, bueno, al final, o sea, puedes hacer un blog de mil maneras, ¿no? Y los desarrolladores casi perdemos más tiempo en el desarrollo del blog que el contenido que metemos. Bueno, y lo que me gusta ahora es, para este caso concreto, ¿no? Es a través de ficheros Markdown generar ficheros HTML estáticos, ¿no? Porque sí que es verdad que puedes hacer un blog con WordPress, pero no tiene mucho sentido que, siendo tú la única persona que edita el contenido... Hombre, si es un blog colaborativo, en plan, pues se ataca o estos blogs grandes, que hay muchos autores, pues sí que es posible que venga mejor eso, ¿no? Pero en este caso, que soy yo el único que edita el contenido, pues lo que hago es que cada vez que hago un cambio o escribo un post nuevo, en tiempo de build se generan unos estáticos y se sirve como estáticos de toda la vida, el HTML plano, ¿no? Entonces eso hace que sea muy rápido, la performance mejora mucho y además se indexa muy bien. Y eso lo puedes hacer por detrás, digamos, puedes reutilizar partes creando componentes de RIAZ o... Bueno, también se puede hacer con Vue usando NUS, que es otra cosa también parecida. Y sí, está hecho en eso. ¡Qué bueno, qué bueno! Vale, pues para empezar, bueno, voy a ir haciendo, hablando un poquito o dándote introducción para que hables un poquito, porque empezaste, bueno, empezaste con los ordenadores de los buenos, ¿no? Con el router, el teléfono, ¿no? Todo este tema de, bueno, de los primeros... Y de consolas también, eso, ¿no? Todo old school, total. Se podría decir que eres de... Empezaste cuando empezó la era del internet, básicamente. Sí, bueno, creo. O sea, yo el primer ordenador... Bueno, de hecho yo fui... Iba a clases extraescolares en el colegio de informática sin tener ordenador en casa, ya... ¡Joder, joder! Entonces aprendí a usar MS2 y Windows 3.11 para trabajo en grupo antes de tener uno en casa, ¿no? Y luego, cuando ya le tuve en casa, era un Pentium 133. O sea, yo soy old school, pero ya de los modernillos, ¿no? Sí. De los 4, 8, 6 y eso. Sí que un tío mío tenía uno y jugaba en su casa al Monkey Island, al Indiana Jones y tal. Pero en mi casa el primero que hubo fue un Pentium 133 con 8 megas de RAM, ¿puede ser? ¡Wow! Creo que sí, megas, ¿eh? No gigas. Sí, sí, sí. Oje, empezaste con lo nuevo, lo primero de lo nuevo, se podría decir, cuando empezó ya esa generación y tal. Y bueno... Y al poco... Bueno, creo que ya había salido Windows 95, pero estuve unos meses todavía con el 3.11 y luego ya sí que lo actualizamos al 95 y tal. Pero sí, sí. Y nada, internet tardó, tardó, tardó un... Ahora mismo no sé calcularte, pero si yo el instituto, el bachillerato, lo empecé en el 2000... Pues sí, yo creo que por ahí es cuando empecé a tener internet del... El de los ruiditos, sí. ¡Joder! De las 7 de la tarde. ¡Wow! ¡Wow! Yo tuve la suerte de evitar eso, pero claro, al final lo bueno de empezar con esto es que como que valoras muchísimo cada uno de los saltos que va dando todo esto, porque avanzó muy rápido. Pero de un momento para otro dio un salto brutal. Sí, ya te digo, estando en bachillerato ya empezaba a estar el ADSL un poco ya en las casas. ADSL de 256K. ¡Joder! Que es un poder ahí de telefónica azul raro. Y eso, bueno, tardé todavía un tiempo. Tuve tarifa plana de esa de las 6 de la tarde. Ya mi madre se decía, ya me has dejado sin teléfono. Y luego ya pasamos al ADSL, ¿no? Entonces sí que fue un cambio ahí de poderse... Ahora es algo normal, ¿no? Vas por la calle con el móvil y tal. Pero eso de por las mañanas, poderte conectar a las 3 de la tarde o a la 1, si habías salido pronto del instituto, a internet era como... ¡Uh! Encima, por aquel entonces, claro, iba bien por las mañanas, pero en cuanto llegaban las 6 de la tarde empezaba a ir mal. A todo el mundo. Ya se venía a todo el mundo y era una punta eso. ¡Joder! ¡Joder! Y en esa época, bueno, ahí era jugador, ¿no? Lo típico, todo el mundo empezó ahí con su Game Boy, con su consola, el Zelda y todo esto. Y luego me he dado cuenta que en el tema de los desarrolladores, muchas veces acabamos de... Dejamos de jugar o dejan de jugar porque la programación ocupa mucho. Entonces, ¿tú sigues jugando? Por curiosidad, esto ya es más personal. De hecho, el último juego... O sea, he probado el Cyberpunk porque... Y porque se podía jugar con Stadia, que se fue de jugar en el navegador. Pero sí que es verdad que hace mucho que no juego nada. Tengo la Super NES Mini y está ahí muerta de risa. Tengo mi Game Boy original y ahí está también muerta de risa. La tengo ahí, la veo y así recuerdo viejos tiempos, pero es que no te da la vida, ¿no? No sé. Y vale. Pero sí. Y ahora, bueno, fueron pasando los años y empezaste, terminaste el instituto, ¿no? ¿El bachillerato? Sí. Y ahí te fuiste a un FP, a un ciclo superior o algo. Sí, de hecho, claro, yo en un momento de bachillerato, bueno, se me dio fatal, aprobé del milagro y no quería hacer la selectividad, que ahora no sé cómo se llamará. Bueno, en aquel momento creo que le cambiaron el nombre y era la PAU, prueba de acceso a la universidad. No sé si le han vuelto a cambiar el nombre, yo qué sé. Bueno, pues eso. Yo no la quería hacer, pero mis padres, no, hazla porque nunca se sabe y tal y cual. Entonces, cuando vas a hacer algo sin ganas, pues imagínate lo que salió, ¿no? Sí, te entiendo. De hecho, debo tener el récord de nota mala. En matemáticas creo que saqué un 2. Bueno. Sí, y en física un 0,8 o algo así, yo no sé. Yo creo que por poner el nombre debe ser en el examen, porque... Como ves, tenía un futuro brillante con mi genieto. Ya, ya veo. Es que quería llegar a la pregunta porque muchas veces me lo preguntan y siempre hay como un debate con esto, el tema de FP o universidad, porque tú luego cursaste y terminaste la carrera. Sí, yo, o sea, eso, no quería hacer la universidad. Entonces me presenté a la selectividad, pero sin ganas. Me dije a mis padres que me presentaran en septiembre, pero dije, mira, no. Me voy a meter a un ciclo, que es lo que quiero hacer, un ciclo de informática y que encima son dos años. Esto viene también porque estando en bachillerato, pues te llevan un poco por las universidades para que veas un poco el percal. Y claro, yo lo que vi allí, los profesores que nos empezaron a hablar y tal, dije, dije, yo aquí no, aquí yo no duro. Entonces dije, mira, yo me hago un ciclo, dos añitos y a currar, ¿no? Entonces dio la casualidad que cuando me matriculé hay un problema que es, claro, mucha gente se matricula, se prematricula, digamos, en los ciclos, porque ha suspendido la selectividad en junio o cuando se hiciera antes. Y entonces esperan a ver qué nota le sale en septiembre y si aprueban la selectividad, pues ya no dejan la plaza libre. Pero digamos que hay un montón de plazas, no sé si eso pasará ahora, pero a mí me pasó que estaba todo ocupado porque había mucha gente que se había matriculado y no había plazas. Entonces yo me apunté a los dos ciclos que había en aquel momento de informática. Uno era como de gestión y otro era más de, bueno, no me acuerdo, había dos ciclos. Ahora hay más, ahora hay desarrollo de aplicaciones multimedia, desarrollo de aplicaciones web, ahora hay más material, ¿no? Y, espera, voy a silenciar el Discord que está aquí. Genial, exitoso que me está ahogando. Entonces sí, me matriculé en los dos ciclos de tres institutos y no había plaza en ninguno, ¿no? Y dije, ah, pues este año, un añito en el infierno, ¿no? No había plaza en ningún lado, no había nada. Y entonces encontré un instituto que daba un ciclo de electrónica, que no sé si ya ese estudio lo hacen. Era desarrollo de productos electrónicos. Y dije, bueno, pues me meto aquí. Y la verdad es que me gustó, me gustó bastante porque había mucho cacharreo, había programación también y me moló. Y un poco me sirvió de base luego para cuando me metí en la universidad, ¿no? Porque se da mucha electrónica digital, se da mucho asamblador, también toqué en aquel momento. Y eso, estudiando el ciclo, ya cuando ya estábamos acabando, pues me entró el gusanillo de, digo, soy muy joven ya para dejar de estudiar, ¿no? Entonces sí que me matriculé en telemática, que la descubrí pues buscando por internet. La verdad es que el plan de estudios de informática no me llamaba la atención para nada. Y este de telemática me gustaba porque era un poco mezcla de todo, ¿no? Había electrónica, había telecomunicaciones, que no es la parte que más me gustase. Y también había informática, pero muy orientado a aplicaciones, ¿no? Porque es eso, es como la fusión. Telecomunicaciones e informática, ¿no? Y ahí me metí. Hombre, me costó lo suyo sacarlo, pero la saqué, la saqué. Pero, ¿qué dirías que si solo pudieses hacer una para empezar en el mercado laboral, ¿qué dirías que te ayudo más? ¿O qué ventajas ves de un lado y cuáles ventajas y desventajas de ambos lados? Hombre, yo no sé cómo está ahora mismo, pero sí que es verdad que la universidad, los primeros años son muy de cálculo, álgebra, mucha matemática, ¿no? Que viene bien, pero es una criba, ¿no? Ahí mucha gente va cayendo. A mí me costó, de hecho, a probar, pues cálculo, creo que la probé al segundo año. Física también me costó, casi me echan por no aprobarla. Física siempre he tenido ahí el este. Ahora veo los vídeos de Javier Santolalla a ver si se me pega algo. Pero, joder, física siempre me costó muchísimo. Pero, bueno, también son la edad, ¿no? A lo mejor si me pongo ahora lo veo de otra forma, ¿no? Y entonces sí que hay mucho eso y hasta que empiezas a ver algo real, pues yo empecé a ver ya aplicaciones web, aunque eran con Java, JSPs y tal, en el último curso, ¿no? Entonces sí que tienes que tener como un poco de paciencia hasta que empiezas a verle la realidad, ¿no? Y también es verdad que cuando yo estudié, pues YouTube, no sé si, creo que existía, pero no era lo que es ahora, ¿no? Entonces tutoriales y todo eso no había nada. Si querías aprender algo un poco por tu cuenta, tenías que irte a un libro. Sí. Y entonces era más difícil. Y los ciclos, pues sí que están más, toda esa parte de matemática como que está un poco, no se ve tanto, ¿no? Sí que tocas un poco. Yo, por ejemplo, tenía electrónica analógica y sí que había algo de matemática, pero no tanto tan a lo bestia, ¿no? Pero es como más práctico todo, ¿no? Más directamente ya al mercado, ¿no? Básicamente. Lo que pasa que siempre, claro, si es un título oficial, como eso pasa por muchos trámites, hay mucha burocracia, hasta que se aprueba el plan de estudios, a lo mejor han pasado tres o cuatro años y, claro, esto avanza tan rápido que a lo mejor estás estudiando algo que ya, pues las empresas, hombre, siempre suele haber gente que, empresas que tengan ya código, no legacy, pero bueno, que están hechas en lo que se estudia, ¿no? Sí. Pero si quieres algo nuevo, como no lo estudies por tu cuenta, no vas, en la universidad no te lo van a dar y si es un título oficial, menos. Claro. Yo es que siempre he visto eso. Yo, yo, bueno, yo intenté hacer ambos, ¿vale? Yo fui de los que llego a la universidad creyendo que era todo programar y se dio una oncia brutal el primer año, ¿no? Yo fui de esos que murió en la criba, que también pasa mucho, y al final programaba en ensamblador. Sí, yo tuve una asignatura a microprocesadores que era eso. Bueno, dos, dos. Y al final, si estás mentalizado o si piensas que la universidad es, coño, es rollo, vamos, vamos, ahí empezamos a hacer aplicaciones, montomis, tal. No, tiene, sí. Claro, pero a diferencia del siglo, que sí creo que te prepara como para salir más rápido, te da como más caña en lo que es programación, pero luego veo también que la universidad te enseña como los conceptos más profundos, ¿sabes? Te profundizas mucho en el core del desarrollo. Sí, eso es verdad que no te das cuenta cuando estás ahí, pero cuando ya llevas un tiempo, dices, ah, esto era lo que estaba lloviendo en aquel momento. Como que se te hace la, te molda la cabeza, digamos, la universidad. También el ambiente, ¿no? Si das con un buen grupo de amigos o de compañeros, pues al final eso, quieras o no, son muchos años y muchas horas que se pasan allí, ¿no? Yo, como están los dos lados, ya te digo, yo el ciclo, me acuerdo que iba por la mañana a clase, llegaba a casa, dejaba la mochila ahí en el suelo y no la cogía hasta el día siguiente, ¿sabes? Y sacaba notazas. Y en la universidad había días que, pues, entrabas de noche y salías de noche, porque entre prácticas, clases y demás, yo no era, el primer año sí, pero yo no era de los del césped, de estar en el césped. No me daba la vida. Teníamos prácticas infernales, la verdad, eternas. Y claro, muchas veces eran con materiales y dispositivos que tenías que usar allí por narices, entonces te tenías que quedar allí. O si quedabas con, eran prácticas, digamos, en grupo, pues al final, claro, pues te tienes que quedar allí, no vas a estar en casa de otra persona, ¿no? Además, cuando, pues eso, en el colegio todavía, pues, tu grupo de amigos vive cerca, pero en la universidad cada uno venía de una punta, ¿no? Entonces sí que pasábamos muchas horas, pero sí que luego, o sea, en el momento lo pasas mal, ¿no? Los exámenes y tal, pero luego, de hecho, piensas y casi es la mejor etapa de tu vida, ¿no? Luego ya lo que viene después es peor. Desde el momento crees que es mierda, pero lo que te viene luego es peor, ¿no? Sí, hasta la que traes la primera consultora, ¿no? Sí. Entonces, claro, es difícil. Yo sé que hay mucha gente, claro, también depende de la carrera, pero sí que es verdad que en programación, si lo que quieres es programar y programar y ya está, quizá la universidad no te dé lo que buscas. Pero si lo que buscas es un poco asentarte la cabeza, moldártela, a mí me sirvió mucho, ¿no? Yo venía de eso, del ciclo de bachillerato, pues era, no sabía por dónde me daba el aire, ¿no? Y entonces en la universidad como que te vas centrando un poco más. Entonces se podría decir que si quieres una salida más rápida o lo que te gusta es programar y falta de tiempo o vas más limitado de eso, de tiempo, de recursos, lo que sea, mejor tirar por ciclo. Y si quieres profundizar más en el desarrollo y en el software craftsmanship, ¿no? Todo esto, tirar para universidad, dirías tú. Si tuviéramos que hacer como... Yo no sé que la universidad te enseña software craftsmanship. Bueno, eso no te lo enseña en ningún sitio, ¿no? Pero en plan más a fondo, ¿no? Sí, yo de lo que estudié, o sea, en la vida profesional no... O sea, lo que he ido tocando en las empresas y por mi cuenta ha sido que he ido aprendiendo yo luego, pues leyendo, haciendo cursos y tal. De la universidad pues te quedan eso, las bases. Sabes un poco, digamos, los distintos papeles, ¿no? Que tiene cada sistema y tal. Pero digamos que lenguajes o paradigmas o patrones o tal, eso lo aprendí estudiando y trabajando. En la universidad no te enseñan. Esto se hace así. De hecho, como dices tú, las primeras prácticas que fui a una consultora ni sabía que era un repositorio porque a mí en la universidad no me dijeron que había un repositorio, aunque fuera el Tortoise o uno de estos, ¿sabes? No te lo enseñas. ¿Cómo hacíamos las prácticas? Pues mandándole al email. Día tal, prueba buena, ejercicio final final. ¡Oh, sí! 17.000 ficheros, ¿no? No había ni tropos. ¡Joder, joder! Era doloroso. Entonces, a la hora piensas y dices, Dios mío, ¿no? Pero bueno, es que, yo qué sé, es eso. También depende mucho quién te dé clase. O sea, últimamente hay profesores que sí que están bastante más actualizados y entonces intentan, aunque no esté mejor en el plan de estudios, pues aunque sea haciendo grupos aparte o tal, formar un poco más a la gente porque tienen esa vocación, ¿no? Pero si das con el típico profesor que está haciéndose un doctorado y que dentro del doctorado les obligan a dar unas clases sí o sí, pues si no tiene vocación de enseñar, pues eso. Luego al final lo pagas tú, ¿no? Porque no te motiva, no te enseña. Vamos, vas a preguntarle una duda y poco más que te dice, ¡ah, adivina! Entonces, claro, eso te va frustrando. Como no tengas mucha resiliencia, pues al final lo dejas, ¿no? Y mucha gente, pues se va cayendo, ¿no? Yo, por suerte, mi pareja estudió conmigo la misma carrera. Ella venía de aeronáutica. ¡Wow! Y, claro, fue un poco apoyo en ese sentido, ¿no? Nos conocimos allí y, claro, yo muchas veces decía, ¡buah, esto yo no lo voy a aprobar en la vida! Y entonces ella me decía que sí, que sí se aprueba. Lo que pasa es que te hacen pensar que no puedes para ver quién es más fuerte y tal. Y entonces eso sí que me ayudó bastante. Porque si no, ya te digo, yo había durado ahí dos días. Vale. Genial. Y luego es como un cambio un poquito random, en plan, que pasas del desarrollo a pardillos, ¿no? Bueno, eso fue a la vez. O como que lo mezclas, que es como un hobby que no es tan habitual en los desarrolladores, o al menos no lo he visto. Pero si quieres, cuenta un poquito qué es. Sí, bueno, yo a mí siempre me ha gustado, pues los cómics de, pues eso, Mortadelo y Filemón, Super López y todo esto, y me gustaba dibujar. Entonces sí que coincidí en mi clase, en la carrera. Había otro chico que también le gustaba y había, por aquel entonces, creo que todavía sigue habiendo, se llamaban fanzines. Queda en plan un grupo de gente que se junta, cada uno dibuja un poco y, bueno, antes se imprimía en papel, en fotocopias con grapas y, pues en los salones del cómic lo regalaba, ¿no? O lo vendías por un euro y tal para pagarte un poco la impresión. Y es un poco como el, no sé cómo explicarlo, como el principio, ¿no? Cuando quieres empezar a ser dibujante, ¿no? Sí, los primeros pasos, ¿no? Sí, entonces me metió un poco en ese mundo y también por aquel entonces estaba, emitían perdidos, emitían logs. Y entonces se juntó en mi cabeza, digo, mira, me gusta perdidos, me gusta dibujar, pues voy a hacer una versión parodia de esta serie, ¿no? Y lo que hice fue que iba dibujándolo y lo iba colgando en un blog, cada página, ¿no? En plan, no cada capítulo, pero sí en plan, voy a parodiar la primera temporada, ¿no? Pues en unas veintipico páginas hice una historia así de cachondeo, de perdidos con eso, ¿no? Y, bueno, pues la cosa se fue un poco de madre, digamos, la gente le molaba. Y cuando lo acabé, que estuve, pues eso, un año más o menos dibujándolo, porque no me dedicaba a eso a full time, ¿no? Estaba con la carrera. Era un hobby, ¿no? Sí. Entonces luego, por agosto del 2008, creo que fue, pues me armé así un poco de valor, pregunté a gente que ya lo había hecho y me autoedité. Porque sí que miré para ver si alguna editorial lo quería publicar, pero si no eres famoso, pues no te edita nadie, ¿no? Entonces pregunté a otro que se llama JMV, que hacía parodias también de Star Wars y del Señor de los Anillos, y él se había autoeditado también. Y nada, le pregunté y, bueno, pues básicamente era ir a una imprenta, pedir presupuesto para X ejemplares, y luego había una distribuidora así a nivel nacional que se encargaba de moverlo por las tiendas, y luego yo aparte, por mi cuenta, en los salones del cómic, pues alquilaba un stand y los vendía ahí. Entonces hice ahí un poco de emprendedor cuando todavía no se llevaba eso. Joder, y encima lo pedazos. Tuve que quedar tan autónomos y toda la leche, ¿no? Porque claro, ya empezó eso a facturarse, y ya empezaba a ver poscifras, y claro, pues dices, esto no puede, esto hay que hacerlo legal, que si no te mete en un puro, ¿no? Entonces me miré todo el tema de hacerse autónomo y todo eso, así que sí, fue un MBA. Claro, es que te lo deseo, porque luego vi que lo petaste un montón, he visto un montón de menciones, que has estado en un montón de sitios, ¿no? Claro, yo lo veía, yo veía los perdidos por internet, ¿no? Salía el capítulo y pues lo descargábamos, ¿no? Antes no había Netflix y esas cosas. Pero bueno, luego me compraba los DVDs y todo, ¿no? Así que era legal a medias, ¿no? Y entonces lo veía en inglés y tal, y en España creo que luego lo empezaron a emitir en la 1, pero muy tarde y bueno, no lo veía ni Dios. Pero luego la cadena 4 compró los derechos y empezó a darle bombo, ¿no? Y también, pues resultó que estaban haciendo como unos sketchs de fans de perdidos o así, bueno, no sé si era de fans en general o coincidió conmigo, pero hacían como unos programillas de, nada, 3 o 4 minutos y justo los emitían antes que del hormiguero. Y en uno de esos me entrevistaron a mí del cómic y tal y claro, te pegó un boom que te cagas, ¿no? Y entonces empecé a vender el AFNAC y pues bueno, pues tuvo repercusión, sí. Joder, que es una pasada, la verdad. Pero sí, yo me acuerdo cuando salió Perdidos en 4, que lo fueron, ahí es cuando lo empecé a ver, que el último capítulo lo intentaron poner en directo con subtítulos, pero los subtítulos tuvieron mucho delay y se jodió el capítulo. Yo no lo vi en directo, yo me lo vi al día siguiente. Yo bajé las persianas, me puse casco y no quería oír ni un spoiler. Y luego ya cuando ya lo pude ver, ya sí, ¿no? Porque antes, joder. O sea, ahora sí que también, por ejemplo, con WandaVision y todo esto, sí que hay que tener cuidado porque enseguida te spoilean. Pero con Perdidos fue una cosa, es que o era yo que buscaba, pero es que como no vieras el capítulo a tiempo, te comías un spoiler, pero como una casa. Sí, 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 era horrible. Y tú te encargaste de todo, ¿no? Desde el dibujo hasta el guión, guión, todo. Todo, todo. La distribución, bueno, lo hacía una empresa que lo hace a nivel nacional, se queda a la mitad del precio de coste del libro, pero bueno, se encarga un poco de moverlo, ¿no? Y entonces, gracias a eso, también logramos colarlo, digamos, en la SNAC. Y en la SNAC se quedaba más porcentaje, pero sí que es verdad que se vendía más, ¿no? Claro. Entonces se llegó a poner en top ventas de cómics que estaban los tres primeros cómics. Claro, cuando lo cogí en la SNAC solo tenía tres libros, bueno, tres cómics. Saqué el cuarto ya cuando ya estaba esto un poco más estandarizado, ¿no? Y entonces se puso el cuarto, se puso en el top cuatro de libros. Joder. Lo de la SNAC lo iban renovando cada, hice captura de pantalla y todo ahí, yo me quedé flipado. Sí, fui a la feria del libro de Madrid con la SNAC y estuve ahí y, joder, la verdad es que me quedé un poco flipante, flipante. Vaya pasada. Esa aventura, pero sí, estuvo guay. Eso hizo que tardara también más en sacar la carrera, aparte de mis grandes limitaciones con las matemáticas. Y la última pregunta sobre esto, ¿por qué no continuaste el proyecto? ¿Por qué decidiste parar o no? No, bueno, hice todo. Hice las seis temporadas en seis cómics. Sí, me refiero a continuar con edición de cómics o de esto. Bueno, pues porque ya acabé la carrera y como, yo qué sé, hombre, no me daba un sueldo los cómics. Me daba, pues para aquella época estaba bien. Yo creo que hice cálculos y yo creo que me daba como mil euros al mes, a lo mejor, de sueldo. Después de los gastos y de todo, ¿no? Pero claro, has estudiado ingeniería y tal y te vas a poner a dibujar, ¿no? O sea, tenía ahí muchos fantasmas en la cabeza, ¿no? Entonces lo fui dejando, lo fui dejando, aunque casi, bueno, el que más tardé en sacar fue el sexto, porque sí que sacaba como uno al año o dos al año, ¿no? Intentaba coincidir con el salón del cómic de Barcelona y el de Madrid, porque así, bueno, pues al ser como el estreno, lo compraba más gente y pues de repente podía pagar la imprenta casi al momento y, bueno, pues me venía así un superávit rápido, ¿no? Pero el sexto tardé más porque ya, bueno, ya acabé la carrera, empecé a trabajar y como pasó un tiempo, sabía muy bien si la gente iba a querer el cómic o no, ¿no? Entonces hice un crowdfunding en una plataforma que se llama Verkami y, bueno, esto funciona que tú dices, oye, si llego a tal cifra, saco el cómic, ¿no? Y, bueno, pues das unas recompensas y entonces ponía, pues te llevas el cómic con mi dedicatoria y si pones tanto, pues te llevas toda la colección y tal y cual. Y, bueno, pues conseguí el 100% que pedía, no sé si eran 2.000 euros, que era para la impresión de unos 3.000 ejemplares en 24 horas. La verdad es que fue también bastante guay. Joder. Así que guay. Y sí que tenía idea de sacar más cosas. Sí que intenté hacer una parodia de Breaking Bad, luego también de los juegos del hambre, pero, bueno, ya me puse a trabajar y ya se me fue la originalidad echando leche. Vale, y, bueno, ahora empieza lo bueno porque ya es cuando te gradúas y empiezas de freelance directamente. No, bueno, primero estuve en prácticas. Una sí que eran prácticas de estos créditos que te convalidan con la universidad, ¿no? Y otra vez fue ya, bueno, un contrato en prácticas que, bueno, en una consultora, pues, bueno, ya sabes, las consultoras al final se aprovechan un poco cuando es tu primer trabajo. No, pues, de becario. Y luego después de eso estuve en una startup que fundaron unos amigos, ¿no? Y luego, bueno, pues eso no terminó de cuajar bien y yo me puse a terminar el cómic este y al final nos pilló la crisis de, bueno, nos pilló, que todavía seguimos en ella, ¿no? De España del 2000, ¿cuándo fue esto? 2011 o por ahí. Y, bueno, mi pareja estaba también en una consultora en ese momento y también acabó un poco quemada y dijimos, pues, vámonos, vámonos de aquí, vámonos a Andorra. Con el rubio, ¿no? Nos fuimos a Irlanda, nos fuimos a Irlanda, a Cork, la segunda ciudad de Irlanda, y allí sí que sí que estuve de freelance. Ahí empecé a ser freelance. Es que... Perdón, termina, termina, por favor. No, no, pues eso, empecé allí y al tener ya más tiempo, digamos, porque, claro, desde que estuve en la universidad y luego las prácticas y tal, nunca había tenido un segundo de sentarme y mirar a ver qué otras opciones había aparte de lo que me habían enseñado, ¿no?, en la carrera. Y entonces al tener ya más tiempo, y sí que empezaron a surgir ya plataformas, pues, como Coursera o mejorándola en aquel momento, pues ya empecé a ver, hostia, hay otras formas de hacer la mierda que estaba haciendo, ¿no? Entonces ya tuve más tiempo para leer y tal, y es cuando empecé a aprender un poco ya, más o menos, las bases de lo que soy hoy en día. Genial, es que esto, este ya es un tema súper interesante, el tema de ser freelance, porque mucha gente no se lo plantea. Normalmente la gente piensa que cuando terminas de estudiar o terminas lo que sea, tienes que ir a una empresa, y siempre empresa, y este es uno de los caminos que a mí me parece más interesante, la verdad, porque creo que te puede dar una flexibilidad brutal, pero que como todo tiene su contra y su... Hombre, yo creo que es bueno, aunque sea una mierda, un primer trabajo, aunque esté mal pagado y tal, para que veas un poco algo fuera de lo que has estado estudiando, de la comodidad en la que te has encontrado, ¿no? Y luego la opción de ser freelance, desde luego sí que, vamos, es una opción bien viable. Incluso, yo qué sé, si das con un... formas un grupo y tenéis una idea de negocio y tal, pues montar una startup, ¿no? En mi momento así no se llevaba eso, pero ahora hay muchas opciones de hacerlo, incluso sin necesidad de buscar inversión. Si haces ya un producto que es un software as a service, pues ya puedes ir facturando desde el primer día, si se va vendiendo, pero sí que es verdad que en España como que no se potencia mucho esa figura del freelance, como que no interesa. Sí, sí. También entiendo eso, lo del primer curro, si lo veo súper normal, sobre todo para llevarte esos palos iniciales en los que te vas dando cuenta. Te has creído y todos aprenden. Sí, claro. Pero luego, por ejemplo, para mí, yo siempre he visto lo mejor del ser freelance, bajo mi punto de vista siempre ha sido, yo cuando he hecho trabajo de freelance, la libertad que tengo es desarrollar cuando quiero, y lo peor posiblemente es el conseguir clientes. Que siempre, ahora ya porque eso me llegan recomendaciones o lo que sea, y ya hago muy poquitos trabajos. Pero, ¿tú qué dirías que es lo mejor y lo peor de todo este mundillo a los que quieran meterse en ser freelance? Sí, por lo que has dicho tú, yo creo que lo más difícil es empezar, porque, o sea, para empezar yo creo que deberías un poco exponerte y, aunque sea, pues tener un blog o un algo en el que expliques alguna tecnología y tal para que se te conozca un poco, ¿no? Y yo creo que a partir de ahí, pues ya te pueden llegar, si no ofertas, cuando apliques a un trabajo de freelance, pues tenerlo de portfolio, ¿no? O hacer open source o algo, ¿no? Y claro, al principio es difícil por eso, porque no te va a llegar el primer cliente de la noche a la mañana. Entonces sí que es recomendable que, yo creo que eso, que trabajes en una empresa, te lleves palos, pero también que te sirva un poco para tener un colchón, porque el mundo freelance lo malo que tiene es que un mes facturas a lo mejor mucho, pero luego te tiras tres o cuatro sin facturar. O te tiras tres meses currando, pero no cobras hasta dentro de 180 días, que también puede pasar, ¿no? Entonces tienes que tener un colchón de seguridad en plan, hay vacas gordas y vacas flacas, ¿no? Eso es lo malo. Lo bueno es que, pues eso, puedes, si te agobia estar mucho tiempo en un proyecto, pues siempre puedes coger proyectos más pequeños y sabes que en dos o tres meses ese proyecto te vas a olvidar por muy quemado que estés, ¿no? En una empresa, en cambio, pues es más difícil que eso pase, ¿no? A no ser que hagas como yo y que luego dures cuatro días, pero... De eso hablaré un poco más tarde. Lo más normal, ¿no? Entonces, el mundo freelance en eso está bien. Y luego, pues también, si te contratan como freelance de verdad, en plan un servicio externo, pues no están tan encima de ti. Si te contratan como fasa autónomo, como digo yo, que eres de la empresa, pero no tienes nómina, sino que te pago por las facturas y luego tienes que estar encima de ti constantemente, pues eso no es ser freelance al final, ¿no? Entonces sí que hay un poco de balanza, pero sí que tienes que... Eso depende de cada persona, ¿no? Hay gente que le gusta ese modo de vida, ¿no? Esa incertidumbre y luego hay gente que no. Y es perfectamente válida, ¿no? Hay para todos los colores esto. Claro, claro, claro. Yo, como recomendación para si alguien quiere ser freelance, lo mejor que creo que podría decir es que sepan inglés o que practiquen inglés, porque los clientes extranjeros pagan muchísimo, muchísimo más. Y ya no son los que paguen más, que te tratan mejor. Porque yo sí que he tenido clientes españoles y clientes de fuera y, madre mía, es que no hay colores. Hay excepciones, ¿no? En España hay excepciones, pero la norma es que te paguen mal, te exijan mucho y te traten mal directamente. O sea, luego tengas que estar tú encima peleando. Oye, hace tres meses que os hice un trabajito. Ah, no, es que se cobra a día tal, no sé qué. O sea, tienes que estar peleando y pareces tú el rata que está detrás. Sí, sí. Lo que te paguen cuando le eche. Claro, has hecho tu trabajo. Claro, te engañan un poco con la estimación inicial. Te dicen, no, queremos hacer esto tal y cual. Y si es tu primer trabajo, todavía te crees que el mundo es de yuppie y todo es bonito, pues lo dejas todo muy abierto y, claro, pues te empiezan, no, pues falta esto, pues falta lo otro, pues falta lo otro. Entonces, un desarrollo que pensaba, que era para dos meses, te tiras un año. Con el precio de los dos meses. Y, claro, pues no renta. Sí, sí, sí. No renta. Y eso es, fuera no lo he visto. Fuera lo tienen bien estipulado, incluso, joder, yo estando en Irlanda, me hicieron una prueba, era para maquetar en CSS, y me hicieron una prueba para ver si les valía. Y la prueba me la pagaron. De hecho, es que me preguntaba el hombre, ¿cuántas horas has hecho la prueba? Porque te la tengo que pagar. Y yo me quedaba, ¿serio? Eso lo estoy viendo cada vez más, porque hasta en las entrevistas de trabajo, de desarrollo, siempre te hacen una prueba o no sé cuántas entrevistas. Y, fuera de España, te la suelen pagar, o las empresas así más famosetas, pero en España no lo he conseguido ver ni una vez todavía. No, en España, si es una empresa que es de fuera y tiene sede aquí, es posible que sí que pase. Pero, si no, no. Y, claro, y luego, encima, la que te dice el salario de entrada, ya es, vamos, un santo grial. Porque creen que es que te gusta, no, pues como estoy trabajando ya en una empresa, me gusta perder el tiempo en entrevistas sin saber si voy a cobrar más, menos o igual. Sí, sí, eso, vamos, me parece lo peor que se puede hacer. Y yo ya, yo obviamente no he hecho ninguna prueba técnica nunca sin saber los rangos, sin saber nada, porque al final estás tirando tu tiempo, ¿sabes? Que te vas a tener que comer en un fin de semana, posiblemente, que te mates ahí a trabajar como un cabrón, para que luego te ofrezcan un tercio de lo que ganas o lo que sea. Entonces, sí, yo, cuando eso, si no estaba el sueldo delante, por lo menos que en la primera llamada esa que te hace la persona de reclutamiento o lo que tal, si no lo decía ahí, oye, pues es un rango, ¿no? Y un rango acotado, claro. Ah, esa es otra. Y un rango de 20.000 a 50.000, claro, sí, eso es como cuando te dice Sebur, no, te iremos a entregar de 8 de la mañana a las 9 de la noche. Sí, y aunque estés, te van a decir que no has estado, eso ya es el cambio de sueldo, claro. Sí, 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 totalmente. Y entonces, ¿tú cómo buscabas curros? A través de estas nuevas plataformas que fueron saliendo, porque fueron saliendo todas como muy de golpe, ¿no? Fue de un día para otro. Pues eso, estando allí en Irlanda, la plataforma se llamaba Elance, y, hombre, costaba un poco desgranar, ¿no? Había mucha oferta en plan, hazme un Facebook en una tarde, precio fijo, 100 dólares. Bueno, vamos a ver qué es esto, ¿no? Pero sí que había luego algunas como que buscaban tu perfil y te lo proponían directamente y pagaban a la semana, o pagaban por hitos y ya era un salario hora que dices, bueno, vale, ya para ir empezando no está mal, ¿no? Y esa plataforma luego la compró otra y ahora creo que se llama Upwork. Pero sí que tiene ahora un perfil un poco más, pues, estilo Fiverr, no sé si la conoces. Sí, sí. Es como muy... Todo a un euro. Y claro, es más para la persona que contrata el servicio que la que lo da, ¿no? O sea, la que lo da al final o está ahí como una esclava trabajando sin parar o lo tiene de extra porque desde luego como trabajo principal con los precios que rondan ahí no te merece estar. Y entonces es difícil. Ahora en España ahí, bueno, lleva ya tiempo. Siempre la cito porque yo tenía ahí un perfil. Nunca llegué a coger un trabajo ahí porque siempre estaba con otras cosas, pero me llegaron muchas ofertas y se llamaba... Se llama MALT. MALT es la mejor actualmente. Y entonces ahí sí que ves que la gente, pues, el precio... No lo pone como precio hora, sino que lo pone como precio jornada. Pues, claro, ya son valores que dices, vale, es gente que se está dedicando a esto, ¿no? Y, coño, como empresa te sale casi igual o más barato que un empleado porque ese suelo que le vas a pagar directamente. Ya la seguridad social, el IVA y demás ya lo paga el autónomo, ¿no? Y entonces ahí sí que llegaban cosas interesantes. Pero yo por tiempo y tal, que estaba en otras cosas, pues, no me daba. Tenía el perfil ahí por si en algún momento, pues, oye, me salía algo y tal, pero no, al final, pues, eso, lo acabé quitando porque, pues, por tiempo y tal, no me rentaba en ese momento. Vale, pero sí, es la mejor. Pero lo recomiendo, sí. Tengo muchos amigos que han estado ahí o que están ahí y es que se nota muchísimo la diferencia, sobre todo eso lo que tú dices, de ver el precio que te ponen ahí y las ofertas que ponen en otras webs que son como precios de eso. Quiere una aplicación, 100 dólares y hay 50 personas que se han apuntado. Claro, porque también hay que tener en cuenta que hay mucha gente de otros países que un dólar a lo mejor les paga la comida de un mes, lo que te tos a ver, ¿no? Entonces, claro, tú contra eso no puedes competir. ¿De qué te haces? ¿Te vas allí? ¿Te vas a India o a Bali? Y, hombre, pues, se puede hacer. Más complicado de hacer. Tienes que, también luego pasa, yo cuando estaba en esa plataforma sí que cogí varios proyectos que se notaba que habían tirado por lo barato y ahora querían otro que se lo arreglara, ¿no? Porque veías el código y yo hacía código malo en aquella época, pero me consolaba ver que había gente que todavía lo hacía peor, ¿no? Y se nota, ¿no? Dice, no, a este me cobra 5 dólares la hora, pues que me lo haga, ¿no? Y a lo mejor está 40 horas y les hace una chufa y luego dice, bueno, vamos a pagar 20, ya por otro que no lo haga mejor. Pues, coño, a ver, coge al de 20 antes. Pasa mucho y luego yo trabajando en consultora, sí nos llegaron proyectos de antiguos, de clientes que habían hecho eso. Coger código barato y luego es inmantenible, que lo mejor es tirarlo casi. No, yo es que eso, ya te digo, era jQuery ahí así, vamos, la definición de código espagueti era eso, era eso. Y era, joder, me acuerdo que una aplicación era para carcasas de móvil, ¿no? De que tú subías una imagen y pues veías cómo se te quedaba el modelo de tu móvil para la carcasa y tal y cual. Y madre mía, eso era, yo no sé cómo no me quedé ciego. Joder, joder. Y luego terminas de freelance y te vuelves a España. Sí, bueno, estando allí en Irlanda se nos ocurrió la idea de lo que fue el origen de nuestra startup, que la idea ahí va a ser pues como el Airbnb de la comida casera. Y entonces sí, después de un año allí en Irlanda nos volvimos y empezamos con eso. Empezamos con eso, nos apuntamos a una preaceleradora aquí en España, bueno, en Madrid, que se llamaba Teto and Badley. Y era un poco, pues, no para validar la idea de negocio, sino casi validarte a ti como emprendedor, ¿no? Porque se apuntaban 12 equipos, pero después de 6 semanas, creo que era, quedaban 6. ¿Sabes? Si iba cayendo la gente porque no podía, ¿no? Creía que era otra cosa, ¿no? Pues lo pintan muy bonito el rollo startup, pero, coño, qué difícil, ¿no? Y entonces estuvimos con eso, bueno, acabamos el programa y tal. También surgió que Google abrió el campus Madrid, en Madrid. Ahora está cerrado por todo el tema de la pandemia, pero la verdad es que allí pues hicimos muchos contactos y tal. Y yo mientras, pues, me iban saliendo trabajos de formación a empresas y también estaba, pues eso, empecé con mi blog en Irlanda de lo que iba aprendiendo y luego en España seguí con mi blog y también con vídeos en YouTube, ¿no? Y eso, pues, me fue dando visibilidad y me pedían formación, pues, en esos temas. En aquel momento estaba con Angular y no de Asako y era de lo que me iba saliendo, ¿no? Entonces estuve compaginando eso. La startup, que éramos solo los dos, no teníamos ni empleado, ni inversión, ni nada, pero, bueno, íbamos ahí haciendo nuestras costillas. Y luego, aparte, pues esto, la formación y alguna vez sí que cogí algún trabajo freelance, pero muy de vez en cuando y nunca salía del todo bien la cosa, porque siempre pasaba eso. Te decían una cosa y luego era otra y al final, pues, tenías que decir, mira, págame y me voy. Joder, es que estoy viendo que un artículo de tu aplicación, ¿vale? Porque también se hizo bastante popular, la vi en varios sitios y leí un artículo que hablaba como que no buscabais financiación o tenía un nombre, no recuerdo el nombre. Sí, ahí, bueno, todo el tema, digamos, de lo que era negocio y el producto y tal era más mi pareja, aunque también hizo desarrollo conmigo también. Y, claro, ya sí que, bueno, estábamos los dos metidos, pero sí que el mundo de la inversión y las startups también es un poco raro, es un poco raro, ¿no? Un poquito turbio. O sea, si quieres entrar en ese juego, tienes que seguir unas reglas que, bueno, pues hay gente que sí, pero que le mola ese rollo, pero a nosotros no nos molaba mucho. Entonces decidimos no meter más gente que nosotros y controlarlo nosotros. Y, bueno, entonces, ¿cuánto duró esto? Porque entiendo que no sigue, ¿no? Porque estuve mirando o sigue. La SL como tal sigue, el proyecto fue variando, ya no, el tema de comida casera, que cada uno pudiera cocinar para cada uno, pues no había problemas respecto a sanidad, pero sí por el uso del suelo, por la actividad económica y tal, había leyes de hace 40 años que no han cambiado y entonces no te permitían, en cierta manera, que la gente pudiera hacer eso. Entonces, bueno, podías como usar así un agujero legal, pero bueno, en plan, bueno, pero si cocino y es que me ha sobrado, pues sí que lo puedo hacer. Entonces intentamos ir por ese lado. Y, bueno, mucha gente nos decía, no, pues hacer como Airbnb. Airbnb no era legal y en el momento que tengas un problema, pues era que es que ya era muy grande, ¿no? Y ya te puedes pagar abogados y tal. Y ya, pues ese rollo no nos gustaba, ¿no? O sea, es verdad que hay veces que no puede ser legal al 100%, pero, oye, queríamos hacerlo bien, ¿no? Entonces eso nos fue mermando un poco, pero bueno, empezamos a pivotarlo hacia catering para eventos y entonces si tú organizabas un meetup o un evento, muchos, luego tenías un catering al final, ¿no? Y dependiendo de quién lo organizara, si era una empresa grande, pues ya lo tiene todo rodado, pero si era un grupo pequeño, luego nunca sabía dónde pedir eso, ¿no? Entonces fuimos un poco ese punto de unión y nos fue bien con eso un tiempo. Luego, claro, llegó el COVID y tal y la cosa, pues, se fue yendo al traste, ¿no? Y nada, sigue la empresa, pero bueno, vamos haciendo cosillas, sobre todo mi pareja y tal, temas de diversidad y tal, pero bueno, de momento no sabemos muy bien si seguirá como tal o no. Yo ya me desvinculé un poco de esa parte y lo lleva ella, pero eso sí, estuvimos, digamos, en activo 4 o 5 años. Joder, que el 90%, ¿no? Más o menos de las startups fracasan el primer año, ¿puede ser? Hombre, ten en cuenta que nunca nos pusimos un sueldo directamente de la empresa, ¿no? Claro. El sueldo era, pues, de las cosas que íbamos haciendo aparte, pues, como las formaciones y también alguna cosa que iba haciendo ella, pero... Uy, perdón, que toca el micro. También. Pero no teníamos un sueldo, porque claro, muchas startups piden financiación y ya tienen el sueldo con esa financiación y nosotros al no pedir eso, pues, no teníamos. Y lo que iba generando, pues, tampoco daba, ¿no? Pero por suerte, pues, nos ha quedado ahí en la empresa y en momentos, pues, que necesitamos, pues, podemos ir sacando como sueldo, sobre todo ella, ¿no? Que es la administradora. Joder. Y dirías, ¿qué dirías? Porque el mundo startup siempre lo pintan como súper bonito, ¿no? Y todo el mundo ha visto las películas de que estás en un garaje o se te ocurre una app y a la semana todo el mundo la usa y tienes 14.000 millones en el bolsillo, pero no suele ser así. Vamos, una de cada mil millones, diría yo. Entonces, ¿qué dirías que es lo más complicado? O si empezases ahora de nuevo a hacer una startup, ¿qué le recomendarías a eso? ¿A alguien que quiere empezar a desarrollar su producto o que tiene una idea revolucionaria? Es que es lo que te comento. Por lo menos en España, yo lo que he visto es, o sea, hay casos que no, ¿no? Pero casi el 90% son empresas o que copian un proyecto que ya existe y intentan un poco que su exit sea que el producto que ya existe les compre a ellos y entonces por eso reciben inversión porque es en plan, ah, me voy a meter aquí porque cuando les compre tal, pues imagínate yo que sé, por poner el ejemplo, 20, pues se veía claramente que era una copia de Facebook en aquel momento, ¿no? No ha surgido así, pero imagínate que Facebook compra 20. Claro, los inversores se quieren meter ahí rápido y dicen, porque cuando llegue la grande me llevo un buen pellizco, ¿no? Entonces te invierten en ese sentido. Pero sí que es verdad que hay empresas que no, hay empresas que hacen un producto que ya factura desde el día uno, poco, pero que ya tiene un modelo que, entonces, pues si quieres que eso crezca, pues vas a un inversor y le dices, mira, metiendo un euro saco tres. Entonces el inversor eso es lo que le gusta y dice, o sea, que si yo meto un millón saco tres millones, ¿no? Entonces, pero ya es un producto, ¿no? Ya es algo que factura, ¿no? Es algo tangible. Pero sí que es verdad que hay otras que es, no humo, pero que es en plan, no sé, ¿qué ha levantado X millones? Pero no factura nada, ¿no? Es un poco ese rollo que te digo que no nos gustaba, no nos gustaba mucho y no nos metíamos ahí. Claro, porque yo he visto, esto como que justo antes de lo de Uber en salir en bolsa, que como que se desplomó un poquito, bueno, un poquito, cuando reveló todo eso, claro, se habló mucho de eso de que hay muchas startups, lo que tú dices, que hay mucho humo, que antes solo querían financiación para conseguir usuarios, 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 y que parezca muy grande, pero que no tenía ni, ¿sabes? No tenía ni el break even, el poder sobrevivir. Sí, era como en plan, bueno, ya encontraremos el modelo de negocio más adelante, ¿no? Claro. Porque Facebook, bueno, lo encontró con los anuncios y demás. Pero sí, o sea, al final, no sé cómo estar ahora el mundo startup-il, porque estoy un poco desconectado de eso. Sí que hay productos que conozco de cuando estábamos ahí en campus que siguen y, oye, es algo que se usa, ¿no? Por ejemplo, un caso que me viene a la cabeza es Grafes, que no sé si lo conoces, que hacen como redes, no los explicas muy bien, pero hacen como mapas de relaciones, ¿no? De redes y tal. Y lo usa el país y lo usa el New York Times. Ah, joder. Y, oye, es un producto que ya tiene clientes y tal, ¿no? Ha recibido inversión y eso, pero que facturan, ¿sabes? Entonces es otra cosa. Y también llevan mucho tiempo, porque ya te digo, esto era cuando estaba campus abierto y ya hace, ¿eh? Bueno, antes, casi al principio de que abrieran ya estaban ahí ligados, ¿no? Entonces hay excepciones, pero que no es como lo más general, ¿no? Siempre veías mucha cosa que era en plan recibe inversión para más usuarios, más usuarios, más usuarios, pero no hay un modelo de negocio detrás. Que a lo mejor el que le presentan a los, a las, ¿cómo se dice? Los fondos de inversión, pues es, mira, nuestro modelo de negocio es que esta empresa nos compre, porque hacemos lo mismo, y cuando nos compre, tenemos el pelotazo, ¿no? Claro, pero sí, ahí es donde está ese humo y ese movimiento raro, ¿no? En el mundo startup. Que sí, como tú dices, hay que meterse mucho y son todo como también, son mucho contacto. Eso también lo hay en Estados Unidos, pero digamos que Estados Unidos se mueve en otra cifra, ¿no? Allí, pues, les dan millones con abrir los ojos y aquí, y no sé cuánto porcentaje se quedan, porque esa es otra, ¿no? Cada vez que te meten dinero, pues se quedan un porcentaje de la empresa. Y al final, tú como fundador, te quedas como... Al final acabas perdiendo la empresa, güey. No, perdiendo no, pero que, claro, llega un momento en el que tienes un porcentaje muy pequeño, ¿no? Y aquí en España yo notaba que te daban cuatro duros comparado con lo que se movía por ahí, y los porcentajes eran más grandes. En plan, te doy un tercio de lo que dan por allí, pero me voy a quedar casi la mitad, ¿no? Joder. Y, claro, había cosas como esas que no nos molaban y no nos metimos en ese mundo. O sea, era como una... Sí, lo explicó mi chica en una charla, que era... En el mundo de la empresa hay como una rueda de hámster que no puedes salir, ¿no? Que tienes que trabajar para producir y tal, pero si te metías en este mundo era también otra rueda de hámster, ¿no? Que tenías que buscar inversión, porque no sé qué. Al final hay muchas jaulas. Sí, ¿no? Pero también he visto eso, que el mercado americano, por ejemplo, incluso en la propia publicidad, los costes por clic, todo esto como que son mucho más altos. Entonces yo creo que se puede como jugar con números mucho más grandes. Y es que es otro rollo. Allí, claro, no se puede comparar con lo de aquí. Primero, porque todo es más caro, sobre todo en las ciudades claves, ¿no? Nueva York, San Francisco y tal. Todo es más caro. Los sueldos en todo eso son más caros. Y claro, pues todo en general, todo esto es rollo de la tecnología más caro. También llevan más tiempo ahí. Aquí estamos en pañales, casi. Sí, básicamente. Y luego, ya has tocado dos ramas, ¿vale? Has tocado tres en verdad, pero bueno, freelance y el tema este de startup. La formación lo quiero dejar para el final, ¿vale? Entonces, luego ya vas currando y has currado en un montón de sitios espectaculares. Y sobre todo esos Google, ¿no? IBM, Eventbrite, ¿no? Si no me equivoco. Sí, sí, sí. Digo, a ver si lo voy a cagar ahora. Y entonces acabas como en el top del desarrollo porque en el 90 o en el 90 yo... Ya, pero los números, ¿no? En plan todo el mundo cuando le dices, ¿dónde quieres trabajar? En Google, Facebook, todas estas. Entonces, ¿tú llegaste a Google y cómo te fue o cuéntame un poco sobre cómo es trabajar en Google en general? Bueno, yo Google no era un puesto de desarrollador. Era el departamento de Developer Relations, que es, bueno, pues el punto de conexión entre Google y la comunidad de desarrollo, ¿no? Esto lo tienen ya muchas empresas y es, bueno, pues una forma de hacer llegar a los desarrolladores el producto, pues para que lo usen y tal. Pues siempre hay ese departamento un poco para dar como soporte, ¿no? Por así decirlo. Entonces, era eso. Era a través de las comunidades que hay algunas que no son de Google, pero bueno, están muy ligadas a Google, que son los GDG, los Google Developer Groups, los Women's Makers, los experts y todo esto. Entonces, pues éramos ese punto de unión entre los productos de Google en general con ellos, ¿no? Entonces, intentaba escuchar sobre todo a la comunidad. No era forzarles en ningún momento de, oye, tienes que dar charlas de Android, tienes que dar charlas de Firebase, ¿no? Nada de eso era... Teníamos muchas reuniones con los líderes de los grupos y ver un poco qué necesidades tenía, ¿no? Porque a lo mejor había un grupo que estaba muy enfocado en Android, pero hay otro que estaba más enfocado en Open Source y otro era más de Google en general, ¿no? Entonces, se les escuchaba, oye, ¿qué tal? ¿Cómo os va? ¿Qué necesitáis? ¿Qué no sé qué? Y entonces, si por lo que sea había presupuesto, digamos, dentro de Google en algún producto, pues él intentaba dar soporte, ¿no? En plan, oye, pues si dais una charla, hacéis un evento y una charla la dais de TensorFlow, os podemos llevar a alguien del equipo que vaya allí a hablar o os podemos dar X para que, pues compréis algo para regalar a los asistentes, ¿no? Un poco así, ¿no? Ese darles soporte para que la comunidad, pues que al final no es más... es un trabajo que se hace por hobby, porque no... nadie... Vamos, que haya en una comunidad que gane dinero es muy raro. Entonces, darles un poco ese apoyo, ¿no? Y luego, bueno, pues estaba... sí, eso, era estar escuchando más que nada a la comunidad, ¿no? Entonces, era un trabajo más de project manager o como lo quieras llamar, que estaba guay, porque era algo que no había hecho antes y hacerlo en Google, además, que, bueno, pues siguiendo sus metodologías, sus sistemas de reuniones y tal, y todo así, lo que siempre se ve, ¿no? En las películas, ¿no? La comida de Google y todo eso, pues estuvo bastante guay. Y entré por, bueno, pues estos años que estaba con la startup y las formaciones, pues también daba muchas charlas en eventos, ¿no? En meetups y demás, y entonces, pues como que se me conocía un poco por esos grupos y, bueno, pues cuando la persona que estaba a cargo de España y otros países de Europa necesitaba a una persona al lado que le echara un cable, pues me contactó. Y claro, pues si te dice Google, oye, ¿te apetece venir? Pues... Claro, claro. No, y... no, mira, mejor no. Joder, claro, es que tiene que ser impresionante. Y si alguien quiere crear ese tipo de grupos, ¿todavía están abiertos a desarrollar? ¿Cómo tendría que ser si, por ejemplo, yo aquí en Madrid está eso, el grupo de desarrolladores Android y demás, pero por ejemplo, ¿eres de una ciudad más pequeñita o quieres montar tu propio grupo? ¿Qué tendrías que hacer? Claro, los GDG como tal, solo debe haber uno por ciudad, ¿no? En teoría era así, no, GDG Madrid, GDG Burgos, GDG La Rioja, y el caso es que España era el país que más, por lo menos en Europa, que más, bueno, creo que teníamos más que China, del grupo. O sea, yo creo que había como aeropuertos en España, pues había GDG. Entonces, yo no sé si hay alguna ciudad en España todavía que no tenga. Creo que... no, es que yo creo que voy a decir una ciudad y seguro que hay. Soria, me parece que no tiene. Y Teruel, creo que tampoco. Pero sí que hay mucho, ¿no? Y entonces la idea es, si ya hay una comunidad en esa ciudad, bueno, pues no hacer otra, ¿no? Está claro, un GDG por lo menos. Pero sí que es verdad que hay... Madrid, claro, ha sido una ciudad tan grande, pues sí que hay muchos grupos. Hay un Madrid Android User Group, hay un grupo de Flutter, en su momento había uno de TensorFlow también. Pero bueno, en teoría cada uno, pues monta el grupo cuando le apetece, ¿no? Sobre todo en ciudades pequeñas, nadie te quita de, si no hay ninguna comunidad alrededor, fundar la tuya propia, ¿no? En Madrid no teníamos mucho sentido que hubiera, yo qué sé, dos grupos de Android, por ejemplo, ¿no? Con uno yo creo que ya tirábamos. La verdad es que, bueno, Madrid no es un buen ejemplo porque es que hay grupos de cada framework, de cada línea de código y de cada editor. Porque hay de todo, ¿no? Hay Madrid JS, NODJS Madrid, bueno, hay un montón. Claro, también se ha agrupado. Madrid, Polymer Madrid, Viu Madrid, Riyadh Madrid, o sea, hay de todo. Mi madre. Pero claro, Madrid al final, Madrid y Barcelona son como las dos ciudades donde han cogido todo el talento tecnológico y estamos todos ahí al final. Claro, en otras ciudades más pequeñas sí que hay a lo mejor un grupo de Javascript y el GDG, pero al final son la misma gente, ¿no? Lo que pasa es que a lo mejor si el tema que van a tratar es más Javascript solo, pues pega más que sea que lo haga Javascript tal, ¿no? Sí. Aunque siempre, bueno, en las carteles y cuando lo citan por ahí, pues siempre pone colabora y organiza, pues GDG ciudad y Javascript tal, ¿no? Porque al final es así, es la misma gente. Es muy difícil en una ciudad pequeña no se conozca a la gente y sobre todo desarrolladores que deben contarse con los dedos, ¿no? Claro, claro. Sí, al final nos conocemos todos o nos vamos conociendo todos. Entonces sí, lo suyo es mirar si ya hay algo y unirte. Antes, bueno, te metías en la página de Meetup y te unías, ¿no? Y te enterabas de cuando había eventos. Ahora sí que es verdad que como no lo estén haciendo por YouTube o por Twitch, pues no creo que estén haciendo muchos. Bueno, el de Android va siendo alguno, pero está todo, obviamente está todo un poquito más paradete como... Claro, ¿no? Sí, con el COVID. Pero se echa de menos ya, ¿no? Esas charlas, porque eran muy divertidas esas charlas, conocía gente, comía pizza. Sí, yo la verdad es que estuve un par de años que no paraba. Luego ya nació, bueno, con la niña todavía la mayor íbamos a algún evento que otro. De hecho, en campus la conocen desde que, vamos, nació allí casi. Pero ya cuando nació el pequeño, que fue justo antes de que empezara todo esto, ya, claro, yo no noté mucho el cambio porque ya empecé a dejar de ir a eventos. No he notado el cambio porque, de hecho, el último evento me parece que fue un View Day que hubo en Alicante y eso fue por... ¿Mayo? ¿Puede ser? ¿Mayo? Mayo del 2019 y mi hijo nacía en septiembre y ya lo dije. Digo, este va a ser el último evento al que venga en mucho tiempo y... ¿Y así fue? Fui gafen, fui gafen. Para ti y para mucha gente al final fue el último. Entonces sí, sí que se echa de menos, pero claro, yo llevo ya tiempo mentalizado porque ya llevo ya tiempo sin ir a niña. Vale. Pero sí que se echa de menos un poco ese rollo. Y luego, de ahí pasaste a dos trabajos más, que no sé si lo quieres ligar también con el último vídeo. Bueno, ya no es el último, pero con el vídeo, ¿no? Cuando decides ya dar un salto y enfocarte en todo el tema de formación, dejar trabajos y demás, que creo que es algo que se plantea muchísima gente. Yo es algo que quiero hacer de cara al futuro, pero claro, ahí siempre hay como muchas cosas que te rondan la cabeza, ¿no? A ti, por ejemplo, ¿qué te llevó todo esto? Porque tú te pasaste de curro, ¿no? Y duraste poquillo en IBM, ¿puede ser? O estoy ya mezclando. En IBM estuve poco más de medio año, creo que siete, ocho meses, creo recordar, no lo sé muy bien. Ahí sí, entré como en enero y lo dejé, bueno, me cambié en agosto. O sea, de enero a agosto estuve en IBM, en remoto, y bueno, sí que había cosas que no me gustaban, pero otras, luego las he detectado que eran por mí, que no estaba yo ahí en mi salsa, digamos. Y bueno, entre otras cosas, aunque estábamos trabajando en remoto, no era una empresa, digamos, que entendiera el remoto, por lo menos, tiene mucho equipo en Nueva York, entonces, al final estabas trabajando en los dos horarios, ¿no? Estabas en tu horario y también en el de allí, ¿no? Y había cosas que a mí no me terminaron de gustar. Con la gente con la que trabajaba sí que estaba a gusto, porque además eran todos, bueno, todos eran españoles, realmente, todo el equipo de desarrollo, salvo contadas excepciones, eran todos de España y venían muchos de comunidades de los GDG y tal. Entonces, el rollo era muy de ese tipo, ¿no? De compartir y tal, y se estaba a gusto. Digamos que la parte ya de más corporativa, pues había cosas ahí que flaqueaban. Intenté cambiarme de departamento, pero iba a tardar mucho la cosa y dije, mira, de hecho era para un departamento más, en teoría, relacionado un poco así con Developer Relations, ¿no? Dentro de IBM, más de comunidad, pero bueno, iba a tardar mucho la cosa y por el camino, pues me contactó Eventbrite y dije, bueno, pues voy a probar la entrevista a ver qué tal, porque oye, a lo mejor no me coge, pero me cogieron. O sea, me dijeron que sí y entonces, pues decidí cambiarme aún perdiendo sueldo. Y la verdad es que muy bien, en Eventbrite muy a gusto, la verdad. Pero bueno, luego vino el COVID y tal, y se juntaron muchas cosas, se juntaron muchas cosas ya personales, mentales y demás, ¿no? Entonces, sí que, lo que comento en el vídeo, estuve unos meses que no hice nada, pues porque estaría, yo creo, súper saturado, pero luego ya a finales de año ya volví otra vez a mirar para meterme en algún lado y aunque no me llamaban del todo las ofertas, sí que di con una que sí me llenaba, ¿no? Más o menos. Pero nada, al poco tiempo, pues eso ya te digo, estuve dos meses, yo creo, no he llegado a dos meses, vi que he estado otra vez igual. He estado otra vez igual y dije, pues esto no, ya sí, desde luego, no es por la empresa, porque es que he pasado por tres y no puede ser que las tres estén mal, ¿no? Soy yo. Y claro, pues echando así la vista atrás, me di cuenta que cuando más a gusto y cómodo me sentía o más lleno me sentía, era cuando estaba mi bola. Estaba mi bola, en ese momento sí que estaba de freelance, de formación y tal, pero compartía mucho contenido y tal, y creaba cursos propios, no necesariamente formación a empresa, sino que los creaba yo y los vendía online, ¿no? Y oye, pues sí que a lo largo del año, esto fue antes de entrar en Google, sí que me dio, digamos, también como con los cómics, ¿no? Me dio un poco de, no sé, un sueldo de programador, pero oye, que había algo recurrente, ¿no? Lo que pasa es que al entrar en Google, pues claro, paré un poco ese tema y luego ya pues en IBM y Eventbrite, pues sí que seguía subiendo alguna cosa, pero era como muy esporádico, ¿no? Entonces, en este mundo, si no hay periodicidad, pues al final se olvida, no de ti, pero que digamos que no, los algoritmos de las redes te van, te van anulando, ¿no? Sí, sí, mucha penalización en la falta de actualización. Sí, entonces en diciembre volví un poco así, me volví a enganchar a Twitch, que lo había probado un poco tiempo atrás, pero no le di continuidad y tal, y entonces me entró el gusanillo ese otra vez, ¿no? Entonces, no es que ahora mismo me haya lanzado a una malla de seguridad porque no tengo nada recurrente ahora mismo, ¿no? Salvo mis ahorros y tal, no tenemos nada fijo, pero yo creo que si le pongo ganas y tiempo, y además que es un tiempo que lo puedo ir controlando yo, ¿no? Puedo a lo mejor estar mañana, lunes, todo el día sin parar, haciendo cosas, y el martes no va a hacer nada y nadie me va a decir, oye, hoy no has hecho nada, ¿no? Solo me lo tendría que decir yo. Entonces esa libertad, o sea, es un poco caótico, pero a la vez te da, no libertad, pero que controlas tú, controlas más tú las cosas. Si te va mal es porque tú lo has hecho mal, y si te va bien es porque tú lo has hecho bien o algún golpe de suerte, ¿no? Y entonces ese rollo yo creo que encaja más conmigo, con mi personalidad, mi mente y mi familia en este momento, ¿no? Entonces voy a tirar por ahí, aunque eso ya te digo, no es que mucha gente también deja el trabajo cuando otra cosa ya le está aportando algo recurrente. Y yo, como soy sin mente como los pollos, como dice Guillermo Rodas, pues he ido ahí porque, bueno, lo puse por Twitter, lo que había generado en todo el año 2020 con YouTube y tal. Y bueno, pues en total, no sé si puse mil euros, ¿no? En total, o ni eso, ni llega. Joder. Pero bueno, yo creo que metiéndole caña algo sacaremos. Claro, yo al final, yo creo que para que algo salga bien adelante hay que dedicarle como toda tu energía. Y el problema de trabajar y hacer tus cosas es que acabas muy quemado. Yo, por ejemplo, para el último vídeo de la semana pasada, me levantaba a las seis de la mañana para editar, para escribir el artículo, para las ocho empezar a trabajar en mi trabajo real, para terminar. Y es como mucha fatiga mental, ¿no? Al final. Sí. Claro, y sí, es esto. Yo he llegado a un momento que lo que hacía así, digamos, de extra me llenaba mucho y lo que hacía remunerado, pues no me terminaba de llenar o me bloqueaba. No estaba a gusto, ¿no? Y claro, sentía como que cuando estaba haciendo las cosas que me gustaban, estaba como diciendo, claro, pero no he aprovechado el tiempo en el horario de trabajo, debería seguir para mantenerme al nivel, ¿no? O sea, era como un poco bola todo, ¿no? Si hacía lo que me gustaba en tiempo fuera de trabajo, notaba que se lo estaba quitando al trabajo porque en el trabajo, pues, por A por B iba más lento o lo que fuera. Y mientras estaba en el trabajo decía, joder, si me dedicara a lo otro, era un colapso que no me daba, ¿no? Y al final dije, mira, yo creo, o sea, me paré a pensar y creo que di con la clave, ¿no? O sea, no he ido, me han dicho la gente, no, vete a un psicólogo, vete a un tal, y no digo que no, pero yo creo que a veces, yo qué sé, si tienes un poco de... O sea, yo es que me he pegado ya con muchas cosas. Entonces, me paré a sentar y a pensar y di con la clave, yo creo que era eso. Y también mi pareja me apoya mucho en esto, ¿no? No es fácil decir a tu familia, oye, no vamos a cobrar y voy a hacer esto, ¿no? O cualquiera te da un tortazo, ¿no? Claro, claro, nosotros, por decirlo así, tenemos un poquito la suerte de que nuestro sector ahora mismo va muy bien y podemos... Claro, eso también es una salvaguarda. O sea, en el caso de que vaya muy mal, pues, mejor o peor, trabajo va a haber. Claro. Entonces, si en algún momento tienes que decir, mira, tengo que volver porque no tengo otra, pues quizá cobro otra vez menos, ¿no? Siempre he ido cobrando menos, pero tienes algo seguro, ¿no? Claro. Pero es muy interesante eso que dices del tema de que todo esto de cuando estás trabajando para otros y todo lo que te va pasando, todos los pensamientos, porque creo que ahora, sobre todo en tiempos de COVID, que estamos todos remotos, o yo, claro, yo ahora mismo sí estoy full remoto y seguiré fuera del COVID y demás, pero hay mucha gente que empieza a pasarle factura, desarrolladores, por ejemplo, que viven solos, que están todo el día solos y al final merma un poquito todo, ¿no? Tu energía, tu día a día. Claro, es que esto es remoto, pero no es remoto realmente. El remoto bueno es, tú trabajas donde quieres, puedes salir, puedes viajar, puedes estar una temporada viviendo en no sé dónde, pero tú sigues teniendo tu trabajo con tu empresa y eso, pues claro, te da vidilla, ¿no? Yo creo que te motiva a seguir ese estilo de vida. Pero claro, si estás siempre en la habitación sin salir y claro, si te confinan y no puedes salir nada, nada, nada y tienes niños pequeños, pues imagínate lo que era eso. Claro, claro, bueno. Era una, fue una pesadilla, de hecho, claro, en cuanto ya se rebajó el confinamiento, lo primero que hicimos fue mirar anuncios para irnos a una casa al campo, porque... Eso es espectacular, ¿eh? Sí, sí, es que era, fue demasiado, porque es que ni una, ni una mísera terraza teníamos y no poder salir nada, 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 era... o sea, nos metíamos en el tendedero de la cocina, que era un poco donde entraba un poco más el aire, para poder respirar, porque es que era demasiado... y eso que al tener perro, pues teníamos el salvoconducto de que puedes salir a pasear al perro, ¿no? Y cuando le sacabas, veías a la gente en las ventanas ahí mirándote con... con láser, casi. Pero sí, fue muy duro y en cuanto se pudo, a mirar casas y eso, menos alquiler más barato y más metros y más jardín y más todo. Es una gozada, es una gozada. A mí, por ejemplo, eso, me da rabia estar teletrabajando en Madrid, claro, tengo mi oficina, tengo la oficina aquí al lado, que no me vale para nada porque no voy, y digo, coño, si es que por lo que pagas encima por un piso en el centro de Madrid, te vas a tener IFET, y es tu casa, tu jardín, al perro corriendo y dando por culo por ahí, ¿sabes? Mucho más divertido. Entonces yo creo que ese es el verdadero remoto, como tú dices, y que esto, que la gente se quema pensando que el remoto es así, pero yo creo que... Es que este remoto no... Lo vi por ahí en un tuit. Esto no es trabajar en remoto, esto es sobrevivir. Es como estar en una trinchera y a ver lo que aguantamos, ¿no? Y todavía si tienes pareja y tal, pues bien. O mal, porque también depende, ¿no? Casa pequeña, mucho... Entonces, es que es muy difícil, es muy difícil no poder distraerse, ¿no? Y claro, tenemos una profesión que lo que nos permite es eso, que te quieres ir a las islas, pues te vas. Que te quieres ir una temporada a dar vueltas por el mundo, pues te vas, tú te organizas y puedes hacerlo. Y es la ventaja que tenemos de este trabajo, ¿no? Que teniendo internet y un ordenador, pues ya está, ¿no? Pero claro, es que esto no es nada, esto es una mierda. Sí, sí. Pero, bueno, al final, mira, hablando así para ir sacando palos, el tercer palo, que es el trabajar para empresas, para mí tiene cosas buenísimas. Ahora mismo los sueldos son altos, el remoto ya se va a quedar. Yo creo que ha venido ya para quedarse fijo. Bueno, habrá empresas que todavía no se dan cuenta, porque siempre dicen, no, remoto mientras la pandemia. Pues cuando acabe, a ver si te aguanta alguien más. Claro, eso te iba a decir cuando vea que se va con el mundo. Hay gente que a lo mejor, oye, le gusta la oficina y ya está, ¿no? Pero, por ejemplo, en Eventbrite éramos parcialmente remoto, ¿no? Había oficina, pero no había una norma fija. Podías o no ir a la oficina o ir, lo suyo es que fueras alguna vez, ¿no? Yo por lo menos los días que teníamos reunión de planificación y eso, pues ya iba allí, ¿no? Y estábamos todos, pues mejor, ¿no? Pero sí que solía estar, pues, dos días a la semana en la oficina o tres y el resto en casa. Y con el COVID, ya por la gente que conozco que todavía está allí, lo han hecho ya permanente, el remoto. Ya cuando vuelva, si vuelve la normalidad, espero que vuelva pronto, ya son remoto para siempre, pero te dejan la opción de que si quieres ir a la oficina puedes ir, pero se considera ya empresa, o sea, el que está en remoto no es, es que está en casa, no. Somos una empresa en remoto, pero hay oficina por si quieres venir. Y eso está bien. Sí, sí, yo veo, yo eso, a mí me gustaba ir eso de vez en cuando íbamos, esos días de muchas reuniones que íbamos todos, pues, tomábamos un café, comíamos juntos, no sé qué, y eso está bien para alimentar un poquito el team building, ¿no? O el equipo, que eso depende mucho. Y bueno, las empresas que son full remote también hay, eh, hacen o una vez o dos veces al año un off-site, ¿no? Sí. Que estás, dependiendo de las veces que se haga al año, pues es una semana o un fin de semana, que se junta toda la empresa en un sitio y haces un poco, pues eso, en vez de verte por Slack, pues te ves en persona, ¿no? Sí. Y ayuda, ¿no? En el caso de IBM, claro, yo justo entré en enero y en enero hacían un off-site y fue en Nueva York, ¿no? Entonces también, joder, también viajas, ¿no? Te paga la empresa el viaje y todo, pues qué guay. Eh, lo malo que cuando fui yo, pues pilló la mayor helada de la historia. Bueno, ahora con lo de Texas, no sé si está igual, pero pilló una nevada y una helada en Nueva York que flipas, que la de aquí de Madrid de hace unas semanas era primavera, al lado de lo que hubo ahí. Joder. Vamos, no sé si te has acostumbrado al frío, pero bueno, es que creo que a eso no te puedes acostumbrar, ¿no? Una helada así. No, no. Era, es que había menos... Bueno, es que en las noticias de allí decían la sensación térmica como si fuera la temperatura que había. Entonces, nunca llegué a saber si hacía menos 25 grados de verdad o era sensación térmica de menos 25 grados. Ninguna de las dos es buena. Ninguna, no, porque estabas cinco minutos en la calle y notabas que morías. Notabas que se te paraba el cuerpo. Lo bueno que ahí sí podías arrancar Android Studio en un ordenador. Sí, ahí, ¿no? Y los ordenadores cuánticos de allí que necesitan estar en absoluto iban finos. Joder. Y ya, bueno, vamos al último así punto de los cuatro caminos del desarrollo. El tema de la formación, ¿no? Tú has decidido ya dedicarte a esto. Que la formación tiene, encima, tiene muchos caminos porque yo también he ido, eso, a una empresa a formar o he escrito un libro, no sé qué. Y tú has ido como cogiendo todos los palos, ¿no? Y estás viendo lo que te mola y tal. Porque empezaste, sacaste un e-book primero y ahora has sacado el segundo, ¿no? ¿Has sacado otro que hace dos ediciones, puede ser? Sí, sí. Yo saqué uno de Angular en su momento. De hecho, esto, bueno, yo escribía artículos y tutoriales de Angular en mi blog y un día me puse a escribir uno y vi que era muy largo, ¿no? Incluso lo pregunté, no sé si en el blog o en Twitter, de que digo, oye, he pensado que todo esto, mejor hago un libro, ¿qué os parece? Y la gente le moló la idea. Y de hecho, pues lo puse gratis por un tuit. Joder. Y te descargó muchos tuits. Era un programa que si tú tuiteabas un mensaje, se desbloqueaba el fichero y te lo podías descargar y tal. Qué guay, ¿eh? Y nada, se descargó bastante bien, luego ya lo quité de gratis y lo puse a dos euros. Pero bueno, es un libro que ya mucha gente me dice, ay, pues lo quiero leer y tal, digo, no te lo recomiendo. Porque ya es muy antiguo, es de Angular 1.4 y con Galp, que es un gestor de tareas de Javascript, pero eso ya no se usa, no se usa. Entonces no, supongo que estará, aunque intentaras usarlo, yo creo que te daría más errores que otra cosa, ¿no? De versiones y todo eso. Sí, es un problema el tema de los libros, sobre todo cuando son físicos, ¿no? Porque tú este sí lo estás editando y te va mucho mejor. Y he visto que lo estás petando, que estás ahí en el top de la página ya, ¿no? Bueno, está en dos formatos, como tú dices. Está en Limpaf, que es una plataforma que te lo permite descargar en PDF, en Movi y tal. Y lo bueno de esa plataforma, yo no lo hice así, pero la idea es que tú puedes ir publicando el libro poco a poco y la gente ir, como un crowdfunding, ¿no? Ir comprándolo. Tú puedes ponerlo al principio, si solo has escrito un tercio del libro, ponerlo más barato. La gente lo compra, ya tiene acceso a todo el libro cuando lo sacas, pero como que te da un poco ese aliciente de seguir, ¿no? Y por eso se llama Limpaf, ¿no? Como lo de Lean Startup. Y entonces lo puedes escribir en Markdown en la propia plataforma y te lo genera todo y tal, ¿no? Y entonces sí, este le saqué de JavaScript, le saqué hace cuatro años, creo, y antes de sacar otro quería actualizar ese, porque ya estaba, bueno, había cosillas que había que mirar, ¿no? Porque ya JavaScript ha cambiado un poquito. Entonces, aunque sí que me metía con la versión 6 de Death My Script, que es la que ya me empezó a meter clases y le di un poco un lavado de cara a JavaScript, sí que se estaba quedando un poco, que necesitaba revisarse, ¿no? Entonces lo revisé, le cambié la portada y todo eso, y siempre estos cuatro años me ha estado la gente preguntando, ¿y no se puede conseguir en papel? ¿y no se puede conseguir en papel? Y claro, yo pensaba cuando saqué el cómic y claro, eso era un jaleo de narices, tienes que ir a la imprenta, tienes que tener todas las cajas en casa, tienes que mandarlas, y era un horror, ¿no? Y digo, yo eso no lo voy a hacer ya. Pero es que Amazon ahora es que te deja hacer todo. Les mandas el PDF y ellos lo imprimen a demanda, tú lo pides y lo imprimen y te lo mandan, ¿no? Y no tienes que hacer nada, se quedan un porcentaje por todo eso, pero, joder, es que te olvidas, te olvidas de cuántos imprimo, cuántos no, hay, hay que sacar una edición nueva, los que saqué antes ya no valen, hay que tirarlos. Entonces, en ese sentido, está facilitando mucho a la gente que no necesita una editorial para que les publiquen un libro, tú llegas, lo haces y lo sacas y ya está. De hecho, el otro que recomiendo también de Clean JavaScript, pues, que es de Canarias el autor, lo ha hecho así también, porque es que es lo mejor, no necesita, ya estamos en un mundo que no necesitas intermediarios para casi nada, lo puedes hacer tú solo, te lleva trabajo, porque tienes que promocionarlo tú, pero bueno, que una editorial si te edita y te publica, al final eres tú el que lo mueve también, ¿no te creas tú que la editorial... Sí, sí, bueno, yo publiqué este libro de aquí con la editorial Paraninfo, de Android, y sí, la historia fue como más sencilla porque como que te allanan un poquito el camino, tú escribes y tienes un revisor, pero luego, claro, tienes sus cosas malas y aparte que la promo te la tienes que hacer tú, ¿sabes? Yo estuve haciendo sorteos y demás. Porque sí que conozco gente, dibujante, que sí que les editaban editoriales y era como en plan, oh, qué guay, te han publicado y luego veías el porcentaje de dinero que le daban de cada libro vendido y toda la promoción que hacía el mismo autor y decía, pues yo creo que no compensa mucho la cosa. Para nada, para nada, y encima que te quedas bloqueado a... porque si sacan series de 500, hasta que no se venden, no se saca una segunda edición, y si no se saca una segunda edición se van desactualizando. Y las librerías de Kotlin avanzan mucho y es un poquito locura. Sí, pues esto... míratelo, ¿eh? Hombre, entiendo que el mismo libro no lo puedes... Obviamente. No lo puedes explicar, pero que si haces otro, mírate esto de Amazon porque es que es la leche. Sí, sí. Y además que te venden todo el mundo, ¿no? Porque un problema que... un problema y una ventaja, ¿no? Que hay público en Latinoamérica y mandar desde España a Latinoamérica algo, y como pese que los libros pesan, eso te cuesta más el envío que el propio contenido, ¿no? Y claro, esto desde... lo están comprando desde Amazon USA, porque en teoría hay Amazon México, pero creo que no aparece el libro ahí, pero desde Amazon Estados Unidos sí que lo están pidiendo la gente. Y, joder, eso es una maravilla, ¿no? Que puedan tener algo sin... Tú vas a hacer casi nada, ¿no? Tú has mandado a un feichero y ya se encargan... Sí, wow. Se encargan ellos. Joder, eso es un... Échale un ojo, échale un ojo, que está bien. Entonces, eso es lo que te contaba antes, que antes de sacar otro libro de otra cosa, quería como dejar eso, para no tenerlo en la cabeza ahí de que esto lo tenía que... que revisar. Y, bueno, pues a partir de ahora a ver si me pongo las pilas y saco más cosas. Vale, entonces te está gustando el tema de escribir, porque luego también tienes de full stack, de full javascript, de javascript full stack, ¿no? Academy. Muy largo. Sí, eso fue un programa que hice con cinco personas, pero me llevó mucho trabajo. Me llevó mucho trabajo y no creo que lo repita como tal otra vez. Entonces, lo que lo estoy reconduciendo, de momento eso redirige a los cursos que tenía antes de... Bueno, están todavía, ¿no? De RIAD y de VIEW, pero sí que es verdad que, claro, son cursos de hace tiempo y aunque para las bases yo creo que sí que te sirve, pues claro, RIAD también ha cambiado mucho, están los hooks y Webpack también ha cambiado mucho y eso no está, no está, porque son cursos de tres años y esto pues ha salido hace un año o así. Entonces, no... Están desactualizados. Mucha gente me lo pregunta, oye, ¿me merecen la pena y tal? Y digo, hombre, mi opinión, claro, yo soy el que los ha hecho, ¿no? No te voy a intentar vender. Yo intento decirles que vayan, en YouTube tengo cuatro vídeos que hago una aplicación como Instagram con Firebase y RIAD, pero claro, con el RIAD antiguo, ¿no? Digo, echarles un vistazo a esos que son gratis, te sirve de base, luego tú ya decides si quieres, pero vamos, yo creo que con esos cuatro vídeos para irte enterando del tema te sirven y luego, pues espero a futuro sacar algo, pero claro, es que hacer un curso también lleva su tiempo porque a mí me gusta en el curso explicar el desarrollo de una aplicación porque todo teoría ahí así o ejercicios sueltos de en plan, bueno, aquí vamos a ver el patrón, no sé qué. Eso a mí, eso no me... O sea, yo prefiero ver algo práctico. O sea, me enseñas algo, pero quiero ver en qué lo puedo aplicar, ¿no? Entonces, yo creo que lo mejor es enseñar la teoría justa, pero enseñar la práctica, ¿no? Pues vamos, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se hace esta vista? ¿Cómo se conecta con la base de datos? ¿Cómo se hace tal? Entonces, tienes que hacer una aplicación antes que junte muchas cosas, que funcione y luego tienes que volverla a rehacer para que esté como paso a paso y luego ponerte a grabarlo e ir explicando todos los pasos, ¿no? Entonces tienes que hacer como la misma aplicación tres veces. La primera mal que funcione, luego la segunda bien por pasos y luego ya la tercera vez es que la vas haciendo mientras grabas, ¿no? Y luego, bueno, ya sabes, si tú has grabado vídeos y tal, pues tienes que editar, tienes que quitar todas las veces que te quedas con la cabeza así pensando y no te sale lo que... O que no compilas y que, pero si lo acabas de hacer, acabas de hacer la aplicación, ¿qué pasa? Claro. Luego subirlo, que también, oye, si es un fichero que pesa, pues se tiras un minuto subiendo, ¿no? Y luego publicarlo y anunciarlo y tal, o sea, es mucho trabajo. Pero sí que quiero sacar algún cursillo, ya mucha gente me lo pide. Me dice, oye, pero ¿vas a sacar un curso de RIAD o de NES o de tal? Y sí que lo quiero hacer, pero a ver, a ver si me pongo. Es que son muchas cosas las que quiero hacer, pero tengo que... Sí. Tengo que administrarme, porque aunque ahora tengo más tiempo, entre comillas, tampoco te entra también la parálisis por análisis, ¿no? De qué se dice, de quiero hacer un libro, quiero hacer un curso, quiero subir vídeos a YouTube, quiero hacer directos en Twitch. Pues aunque tengas las 24 horas, no... Sí, pero sigue siendo tiempo limitado. Y más con dos niños y demás. Sí, claro, es que es eso. Entonces, bueno, voy a ver si... Mi objetivo este año era llegar a 100.000 en YouTube, pero por ponerme una meta loca y porque me den la plaquita... La plaquita mola un montón. Yo solo quiero llegar a los 100.000 por la placa. Ya está. Claro, luego yo ya no subo más. Bueno, pues si llegas al millón, tienes la de onda. Sí, pero eso yo creo que es otra liga. Eso es complicado, ¿eh? No llegaremos. O a lo mejor sí, oye. Vas a darle tiempo. La comunidad española en castellano está creciendo muchísimo. Y me parece impresionante porque ahora mismo, ¿sabes? El tema de desarrollo en español, estamos todos como a muerte. Cada día sale más gente desarrollando. Y me mola un montón a mí que haya mucha variedad, ¿sabes? Sí, no, al final es, oye, cuanto más haya, mejor para la gente. Porque yo sí que es verdad que cuando empecé a publicar cosas, había contenido en español, pero muy poquito. Casi todo era en inglés. Claro. Entonces era un poco por eso. Era un poco por mí para tenerlo... Porque al principio solo lo hacía en blog. No me ponía a grabar ni nada. Luego descubrí que había gente que se grababa y hacía tutoriales en YouTube y tal. Y dije, bueno, pues me voy a hacer uno yo en español. Y a ver qué sale, ¿no? Y entonces empecé por ahí. Pero lo hice sin más ánimo que... Primero, egoístamente, para tenerlo yo como de aponte. Pero en vez de tenerlo en un cuaderno o en un fichero en el ordenador, pues lo tenía en un blog. Y luego, pues, oye, a mí me ha costado el inglés siempre. Entiendo que hay gente que le cuesta. Pues si puede estar informada de lo más nuevo dentro de lo que cabe, sin necesidad de tener la barrera del idioma, pues mira. Y ahí ha ido surgiendo todo. Y, bueno, pues parece que más gente se está animando. Y ahora yo creo que cualquiera que quiera aprender cualquier cosa lo va a encontrar en inglés seguro. Pero es que en español es muy probable que también. Claro, claro. Yo, por ejemplo, yo empecé con el blog de CursoCodling.com que tengo. Cuando lo empecé porque quería aprender Codling y siempre he pensado que la mejor forma de aprender es enseñar. Porque si tú tienes que explicar algo, cuando vas a explicarlo, dices, no, yo hago esto porque sí. Y dices, no, coño, al final, pero ¿por qué se tiene que hacer esto? ¿Sabes? Y tienes como que indagar más y acabas como perfeccionándote un poquito o profundizando más en todos los temas. Yo, de hecho, sí, sí. Cuando más he aprendido es cuando me... Claro, yo solo escribía en el blog y subía algún vídeo a YouTube, pero no había hecho cursos. Y me contactaron de lo que es ahora Plaxi. En aquel momento era Mejorándola. Estaban justo cambiando el nombre para hacer un curso. Y, claro, pues forzarme a preparar el curso me hizo aprender cosas que yo en ese momento ni siquiera sabía, ¿no? Y la verdad es que sí, cuando te esfuerzas a preparar algo para enseñar es cuando más aprendes. O sea, los cursos que haga egoístamente son para yo aprender. O sea, me quiero aprender Grasquuel. Bien, pues voy a hacer un curso de Grasquuel sin yo saber todavía mucho de Grasquuel, pero sé que en cuanto me ponga a desarrollar algo y me empiece a pegar con Stack Overflow, con algún vídeo por ahí que vea de YouTube, con incluso algún otro curso que explique un poco eso. Pues luego lo junto todo y lo explico como lo he aprendido. Y al final he aprendido yo y, oye, pues otro se lo lleva también. Exacto, exacto. Pues, a ver, tampoco te quiero quitar ya mucho más tiempo, que se va a ser tarde, si eres la niña. Entonces, bueno, había pensado dos preguntas que quería hacerte al final, ¿vale? Y ya luego puedes despedirte o contar lo que tú quieras. Son dos preguntas muy genéricas, pero que quiero como empezar a implementar. La primera, ¿qué libro recomendaría a cualquier persona? En plan, este es un libro obligado a leer. No tiene que ser técnico, puede ser de lo que sea, pero un libro que, o puede ser técnico o de autocrecimiento, ¿sabes? De todo este tema, de lo que tú quieras, pero que tú digas, es justo, este libro solo tiene que leer cualquier persona. Pues, uno que leí hace ya tiempo, Sapiens, no sé si le conoces. No, no, no me suena, la verdad. No es de tecnología ni es de nada, es un poco la evolución de la humanidad desde que éramos medio monos hasta hoy en día. Ah, sé cuál es, sé cuál es. Se lo leí a una compañera que me habló súper bien de él. Y la verdad es que tengo ganas de leérmelo otra vez. Pocos libros hay que me haya querido leer dos veces. O sea, me lo leo una vez y ya está. Y ese me lo quiero leer. Me compré otro que sacó el autor, que no me acuerdo el nombre, es un nombre indio, es muy raro, que se llama Homo Deus, que es como la continuación, que es toda la digitalización y de cómo nos estamos haciendo medio ciborps, ¿no? Y si es igual que el primero, la verdad es que está muy bien, porque explica todo, todo. O sea, por qué existe el dinero, por qué existen las ideologías, por qué existen las religiones, todo, todo. Y todo bien hilado. Y la verdad es que te hace pensar mucho. Así que ese se lo le recomiendo porque tampoco vas a estar leyendo libros técnicos todo el día. Claro, 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 totalmente. Y ya... Me lo recomiendo, me gusta mucho. Joder, pues ese... Es que lo había escuchado... Voy a girar... A ver, que se me acaba de mover un poquito. Ahí. Mira que lo había escuchado y que no escuchó nunca nada malo de ese libro. Y está hasta para escucharlo, ¿no? En audiolibro y todo. Es como que ha triunfado mucho. Vale, y la última... Nada, nada, nada. La última pregunta. Si alguien quisiera empezar hoy a meterse en este mundo, en el mundo del desarrollo, da igual que sean apps, web, lo que sea, quiere empezar a programar, no sabe nada absolutamente, o sabe, o ha leído, lo que sea, pero quiere meterse a total, a full en este mundo, ¿qué consejo le daría? Yo creo que lo que hemos comentado, que por muy simple que sea lo que esté aprendiendo, si lo puede compartir, que no le dé vergüenza porque le va... O sea, porque a mí me ha pasado, ¿no? Que ha habido un momento, sobre todo ese verano pasado que no terminaba de saber qué hacer, claro, sentía, digo, no tengo nada que explicar, si es que todo el mundo ya explica esto, ¿no? Ya, ¿qué más? Pero que eso no te pare, ¿no? Porque cada uno lo explica de una manera y habrá gente que le guste más como lo explicas tú, habrá gente que le guste como lo explica más otra persona y habrá gente que le guste como lo explican las dos y de cada uno saca un punto y sacas lo que tengas que sacar, ¿no? Entonces, que no te dé vergüenza publicar algo porque creas que es muy simple o que eso ya lo sabe todo el mundo, porque siempre hay alguien que va a saber menos que tú. Entonces, con que ayudes a una persona ya lo que estás haciendo ya merece la pena, ¿no? Y que además eso, al ir compartiendo tus aprendizajes, al final te estás creando, digamos, un portfolio o una marca personal, llámalo como quieras, que en el momento en el que ya quieras ir a algún lado, lo primero que van a buscar las empresas es quién eres, ¿no? Te buscan en internet por todos los lados. Entonces, mejor que verte fotos con cubatas que te vean un artículo y que expliques cosas, pues yo creo que ayuda. Te da un poco, ¿no? Entonces, sí, o sea, es un mundo... Es un mundo también que te tiene que gustar que nada está escrito en piedra. O sea, esto va a ir... Es una carrera que nunca paras de ir estudiando, de ir aprendiendo cosas nuevas porque se va mejorando continuamente o a veces vamos para atrás y para adelante, pero que siempre sale algo nuevo, ¿no? Y tienes que intentar no mantenerte actualizado al minuto y al segundo, que a veces tendemos un poco los que compartimos cosas a que parece que es que si no usas lo más nuevo es mierda y no es así, ¿no? No quiero que se vea esa imagen, ¿no? Yo comparto, pues sí, claro, cuando sale algo nuevo, pues tengo la oportunidad de probarlo y pues lo comparto, pero a lo mejor no es lo más recomendable para una empresa que ya tenga algo en producción, ¿sabes? Pero bueno, que está ahí, ¿no? No está de más ir echando un ojo, ¿no? Qué cosas van saliendo, ir probando, por si en algún momento tenéis que cambiar en el trabajo de herramienta, de lenguaje, de arquitectura, de lo que sea, saber que hay esas alternativas ya ahí y que bueno, quizá cuando salen es eso, el momento del hype, hay que esperar a que baje la curva del hype y se estabilice, pero que están ahí, ¿no? Riaz en su momento, pues era como, ¡uh, Riaz! Y ahora está súper estandarizado, o sea, rara es la empresa que no usa Riaz en sus productos, ¿no? O Docker mismo, ¿no? Docker salió y era la revolución, luego, pues va, no era para tanto, ¿no? La curva esta típica, ¿no? De que hay... Sí, el pico inicial que baja, ¿no? Claro, el súper hype, y luego, va, pues no cumple las expectativas y luego, pues no está tan mal. Sí. Entonces está bien ir conociendo cuando están en la curva del hype para que te suene, ¿no? De, ah, eso ya le eché un ojo, ¿no? Por ejemplo, ahora es belte, está, digamos, en el hype, luego pues bajará, pero a lo mejor dentro de dos o tres años está súper estandarizado. Joder. Y eso, que no... O sea, te tiene que gustar, te tiene que gustar, no te metas en la programación porque vas a ganar más dinero, porque como lo hagas por el dinero solo, pues te puedes llevar chascos. Acabas amargado, ¿eh? Te va a ganar más dinero que en otras profesiones. Hay profesiones que se gana mucho más, por ejemplo, ser ministro y demás. Pero que a veces no es todo dinero, ¿no? Es que estés tú cómodo, que estés a gusto y que sea un poco lo que te llene, ¿no? Porque a lo mejor eso, este mundo así tan cambiante te estresa y quieres algo más tranquilito, pues también es perfectamente válido. Sí. Y es que encima es eso que llega un momento que cuando el dinero cubre todas tus necesidades, ya no es lo más importante. Y si te quieres meter a desarrollar por ganar mucho dinero, llegará un momento que acabes tan quemado que creo que vas a tirar el tiempo o vas a perder ese tiempo porque no vas a aguantar, yo creo que... Sí. Sí, el burnout este que se dice. A mí no sé si es lo que me ha pasado, pero sí, eso le pasa a mucha gente. Y claro, hay mucha gente ahora que está pasándose de otras profesiones que se han quedado en paro porque ya no contratan tanto como antes y se han metido en la programación. Y sí que hay gente que le mola el rollo pero también pues les viene muy grande y es normal porque, joder, no deja de ser una... O sea, es algo que puedes ejercer sin estudiar la carrera pero, joder, hay una carrera universitaria pues porque hay mucho fundamento que tienes que conocer también, ¿no? O sea, puedes hacer una página web rápido y tal pero claro, luego cuando no, ¿y esto cómo lo despliegas? ¿y esto cómo tal? Y ya son cosas que te... Claro, no sabes cómo funciona el protocolo HTTP y sí que te conviene saberlo un poco aunque sea por encima. Bueno, genial. Genial. Y no sé si quieres decir algo más antes de terminar o promocionar cualquiera de tus mil productos, tus cursos, tus libros... Nada, pues eso, que los cursos que los tengo... los que tengo publicados sí que están un poco desactualizados entonces no los recomiendo pero mi libro que lo acabo de reeditar pues para todo el que esté aprendiendo JavaScript o quiera aprenderlo o incluso programación yo creo que le puede venir bien. ¿Explicas conceptos de introducción a la programación? Sí, explico pues variables, condicionales, bucles y yo creo que eso está un poco... eso es base, ¿no? en cualquier programa, en cualquier lenguaje de... ¡Ay, qué mago! De programación, ¿no? Y luego encima pues lo puedes explicar con cualquier lenguaje pero bueno, con JavaScript pues te ayuda a que... a que... Está ahí mi hija hablando. A que... pues si te quieres dedicar al desarrollo web y tal pues te sirva, ¿no? Y... y eso está en digital y en papel entonces está disponible en cualquier formato. Vamos, que no hay excusas. Pondré el link en el canal y demás. Pondré aquí... Bueno, buscas aprendiendo JavaScript en Google y te debe salir. Claro, que no había dicho el nombre todavía, ¿verdad? Sí. Vale. Bueno, en el canal de YouTube pues hay un montón de vídeos de todo, de JavaScript. Sí, estoy acabando. ¿Me dejáis un segundito? Vale, ahora me la dices. Bueno, en YouTube tenéis muchas cosas. Es que esto es así. Sí, tranquilo. Carlos Azabustre, lo tendréis también aquí en el canal de YouTube y tal. Y nada, muchísimas gracias por tu tiempo, Carlos. Espero que todo esto del desarrollo y de la formación siga tirando y a final de... ¿Va a saludar? A ver. Hola. No quiere. Y nada, que esperemos que a final de año me nombres en un tuit cuando te llegue la chapita de los 100.000, ¿vale? Vale. Bueno, pues muchísimas gracias y vamos hablando, ¿vale? Vale, un placer. Muchas gracias a todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video